En una semana serán resueltos los detalles y quejas que se presentaron en el arranque del saltibús. Con el sistema de prepago, informó Héctor Gutiérrez Cabello, director de servicios concesionados, quien dijo que las unidades que fueron retiradas de circulación volverán a salir tan pronto cuenten con sus validadores, pero de cualquier modo se les aplicará una multa y el cobro del corralón. Entonces, estos camiones están retirados de circulación hasta en tanto no tengan los aparatos. Son dos situaciones diferentes, unos que de plano no los pusieron y otros que ya están comprometidos con la empresa, pero que no les alcanzó a poner los aparatos porque dieron el enganche más tarde que los demás. Estando listos se incorporan al sistema. La 3CB, que efectivamente eran los que no habían querido entrar al sistema, ya platicaron con las gentes de la compañía para instalarlos, entonces es cuestión de esperarlos también. Que no traiga validadores puede trabajar, a excepción, como se hizo la aclaración, de las rutas intermunicipales. Cuando empieza un sistema, bueno, presenta fallas, pero afortunadamente el mayor número fue por no saber usar la tarjeta, efectivamente. Se han vendido 44 mil tarjetas en las tiendas de conveniencia y solamente el día de ayer se vendieron 12 mil, entonces se saturó y hubo ahí algunos problemas. Todos los que les haya sido cargado indebidamente en la dirección de transporte vamos a tomar los reportes y desde luego que ahorita ya traen ellos unos técnicos para estar corrigiendo las fallas. Creo que este periodo de adaptación no debe de pasar de esta semana. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.